Hila, 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 no descanses más, mira que anochece y ya no verás. Dime que me quieres y me abrirás, ese corazón que te dé robar, ese corazón que te dé robar. Piensa en el presente y no llores más, soy hombre fuerte, puedo trabajar. Hila, 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 hila. Hila, 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 no descanses más, mira que anochece y ya no verás. Mira que anochece y ya no verás. Dime que me quieres y me abrirás, ese corazón que te dé robar, ese corazón que te dé robar. Cuando nos unamos un hijo tendrás, toda nuestra estirpe la continuará. Hila, 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 hila. Hila, 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 hila. Hila, 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 hila. Gracias por ver el video